Duro los momentos que pasé, fuerte ver como se me fue el viejo Días que pasaron y quebraban la inocencia, se me iba y comenzaba a echarle gana No les niego también la regué, ya entrado me metí en malos pasos Lo barrió en las calles de mi vida, me llevé a un cabrón de paso Pague con tiempo y descanso, me sirvió pa' mi mente aclarar Enojado estaba con la vida, todas esas perras situaciones El encierro me hizo fuerte, nunca ganó la partida De pronto la suerte nos cambió, bien lo malo pero coronamos Tardes malas buenas pero todo controlado en la hacha Poco a poco despegamos De jefe la verdad que no soy, siempre he sido un hombre independiente Tengo apoyo pero de mi gente que se rifa con los tiros, damos paso inteligente Y hayle un saludo pa'l negro de metal, el memín Delta 9 y el flaco Gerber Y puro golpe agarra suene viejo ¡Ánimo! De noche o de día pasarán Y yo les ordeno su manejar Mis muchachos son mis siete de la suerte Andamos todos listos, calladitos, nada más Es si nosotros somos de acción Cálele pero no se equivoquen Felones mis chavos y mis huevos Los traigo puestos para darles donde quiera que los tope Mi cuarenta y cinco portoyón En la cintura diecinueve once Bien atravesado traigo el R Por si pasa algún pendejo en caliente le responde Mi familia ese es mi amor Por ellos yo daría hasta la vida Nada vale tanto como el valor más sagrado De tenerlos juntos aún todavía Al junio lo mando a saludar En la frontera en alemán Del golfo en la bandera No soy un cualquiera Lo respeto ni forma de trabajar Me relajo y me siento mejor Con botecito pa' la calor El pino ya me apodaron Les pegamos y ganamos Soy el H también estoy al mío Oh 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 ¡Suscríbete!